El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que la gestión adelantada por la Secretaría de Educación permitió que se recuperaran 87 plazas docentes, las cuales permitirán que más de 139 mil estudiantes inicien clases sin contratiempos. Iniciamos el calendario escolar con muy buenas noticias para el sector educativo en nuestro departamento de Santander. Desde este gobierno, a través de la Secretaría de Educación, se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional logrando recuperar 87 plazas de docentes de aula, actuando en defensa de nuestros educadores y directivos docentes. Asimismo, el mandatario señaló que se pudo recuperar una cantidad similar de orientadores psicosociales para garantizar a los estudiantes acompañamiento en sus labores académicas. Del mismo modo, ganamos 81 plazas de docentes orientadores que nos ayudarán a fortalecer el acompañamiento psicosocial y pedagógico en los establecimientos educativos, un logro que permitirá robustecer la prestación del servicio beneficiando a más de 138 mil estudiantes de los niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria y media de nuestro departamento de Santander. Según el gobernador, todo está listo para que los estudiantes de los 82 municipios no certificados inicien sus actividades académicas sin contratiempos.